¡Aplausos! 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 ¡La Taca y Osa de Euskerrey! ¡Oh! ¡Y arriba México! ¿Qué veras que Dios nos envíe esta vez? Contigo exagero eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gusta demasiado no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Vas con recorrer los cúrbos de tus labios Y hablar con la pasión más de 40 grados Para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Es más que perfecto en todos los sentidos No es cual estar conmigo Ahora me siento vivo Estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sé, sé que valdrá la pena Porque sabes que te amo Y estoy dispuesto a ganar Ceremos nuestra historia Con broche de oro Estoy mucho más que clavado contigo Estoy mucho más que clavado contigo No sé que eres debajo de tu piel Pero tienes alocados mis sentidos Diferente siento contigo el placer Pensarte es una cosa tan difícil O ser tu amante solo por estar bien No es lo mismo imaginarte que tenerte Ya no es lo mismo imaginarte que tenerte Y tú, ¿qué puedes? ¿Qué ahora cuánto estás pensando en nuestro amor? Y si al pensar Sientes perder mi control Cuántas veces lo he gritado y está bueno Y no aguanto ya a tu ser vuelvo a llamar Te repito, hay amor Cuánto te extraño Poco verte hoy mismo en cualquier lugar Estoy mucho más que clavado contigo No sé que eres debajo de tu piel Pero tienes alocados mis sentidos Diferente siento contigo el placer Y tú, ¿qué puedes? Cada cuánto estás pensando en nuestro amor Y si al pensar Si quitar Sientes perder mi control Y ahora señores ¡Gracias! ¡Gracias!